Música Algunos lunares son hermosos y nos encariñamos con ellos, pero la nueva tendencia es a sacarlos porque pueden ser cancerígenos. Hoy en Saber Vivir tenemos una experta que nos dirá todo sobre los lunares. Un lunar es una proliferación de células normales en la piel. Los lunares pueden ser congénitos, es decir, que están presentes desde el momento del nacimiento y pueden ser adquiridos. Si hay un lunar nuevo debe ser estudiado. El color del lunar va a depender de la célula que comprenda ese lunar. Los más conocidos son los lunares o las manchas pigmentadas que son formadas por melanocitos, que es la célula que da el color a la piel. Los lunares que son de riesgo melanocíticos son aquellos que son asimétricos, que tienen bordes irregulares, que tienen colores diferentes, que tienen un diámetro mayor a 0.5 y que cambian en su evolución clínica. Es decir, un lunar que de repente se inflama, se pone rojo, que de repente se ulcera, que de repente se forma una costra sobre él, que de repente empieza a arder. Entonces, cuando un paciente empieza a referir que está sintiendo algo de ese lunar, es porque ese lunar está cambiando. Cuando estamos ante la presencia de alguna de esas características que hemos denominado el ABCDE del melanoma, es necesario extirparlo, porque no sabemos si estamos ante la presencia de un lunar que ha cambiado hacia un cáncer, que es el melanoma maligno. Entonces, debe ser extirpado. Los lunares no deben ser quemados, no deben ser manipulados. Hay que extirparlos completamente para poder ser estudiados desde el punto de vista histopatológico. Después que extirpamos un lunar, debe hacerse su limpieza diaria con soluciones antisépticas, antibióticos tópicos y acudir al especialista al momento de retirar los puntos. Un lunar puede volver a salir si fue extirpado incompletamente. Yo le recomiendo a todos los pacientes y las personas que tienen lunares que se hagan un examen físico dermatológico para descartar que tengan la presencia de algún lunar que sea sospechoso. Porque aunque usted no lo crea, una persona puede fallecer por un diagnóstico que no haya sido hecho a tiempo de melanoma. Y lo más triste es que estos tumores se presentan en personas jóvenes, en edad productiva, es decir, a partir de los 30 a 35 años. Estamos hablando de tu salud. Si tienes un lunar que sobresale, la mejor opción es sacarlo. Porque ya sabes, lo importante es saberlo.